Como le contábamos en titulares, una situación se generó en Cerro Navia con este bus del Transantiago quemado. Pasamos a ver inmediatamente imágenes de esta situación. Una situación bien particular porque es información preliminar que ocurrió en esa comuna, en una fogata que se estaba realizando en ese sector por diferentes personas. Pasa este bus del Transantiago que tiene que disminuir la velocidad para no tener ningún tipo de inconvenientes. Digo, con esta fogata es el minuto en el que cuando el chofer para precisamente para poder buscar alguna manera de pasar esta fogata es que dos antisociales se suben al interior del bus del Transantiago y con armas blancas. Hace precisamente que su conductor baje del bus para que este termine incendiándose justo en el medio, digo, de la fogata que se mantenía en ese momento en Cerro Navia. Información como yo les decía preliminar, al menos el conductor del Transantiago no resultó herido producto de esta intimidación que sufrió de 12 sujetos que con armas blancas le piden que baje del vehículo. Justamente ahí podemos ver la imagen de cómo queda este bus del Transantiago después de este incendio. Queda justamente al medio de la fogata y termina incendiándose de forma completa. Llegan bomberos al lugar, pero no pueden impedir que este bus del Transantiago quede totalmente quemado. Vamos a pasar a revisar declaraciones de carabineros que explican esta situación que ocurrió allá en Cerro Navia con este bus del Transantiago. Desde la tarde del día de hoy, un bus de locomoción colectiva del recorrido J4 fue interceptado por individuos desconocidos mientras transitaba desde Calle y luego el Razzuris hacia Avenida Mapuche, en la comuna de Cerro Navia, los cuales intimidaron al conductor y los ocho pasajeros que iban sobre él, haciéndolos descender del bus para posteriormente incendiarse, producto de la barricada que había quedado en el lugar. El bus se quemó en su totalidad. No hay personas presionadas y no hay detenidos. Carabineros se encuentra trabajando al momento para dar con la identidad de las personas que realizaron el ilícito. La declaración entonces de carabineros, corrobando que efectivamente no hay ninguna persona lesionada precisamente después de este ataque a este bus del Transantiago, que como yo les comentaba al comienzo de este noticiario, se transitaba por la comuna de Cerro Navia, en donde es interceptado por dos sujetos. Tiene que parar de forma obligada a este conductor del bus del Transantiago por esta fogata que se encontraba en esa comuna. Es el momento propicio en el que ingresan dos sujetos que amenazan al conductor, que lo hacen bajar del vehículo y es entonces en donde queda justamente en la mitad de esta fogata y termina incendiándose de forma completa este bus del Transantiago.